le voy tirando aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eso es cabo cabo técnico ya no? yo se que me quiera dar la balonina cabrudo cobre aquel lado yo no le tiro la cara al maricón yo le tiro la... abajo ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! La ha caliciao ahí. Se ha pillado, Rodrigo. Se ha pillado. Le dejo el ranchillo, hombre. ¿Cuánto llevamos? ¡Un minuto! ¡Casi cae! te das la otra mano ahí, 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 aprovecha, aprovecha no puedes entrar con la cara por delante, Joaquín, tío te voy a poner el puño y a la que entra le vas a hacer es que he llamado a la otra escoba que no... mira que me he dicho, no me he hecho la narices al otro le he dado en el casco que por lo menos están en la cabeza así porque sabes que pasa que entra mucho con la cara te has pisado tú no te he pisado en el lado no te he pisado en el lado no ey eee ha despertado juntos 10 segundos Aprovecha, no quédalo 5 4